Para que la sociedad esté informada, el día martes se abrió la compuerta para que empezara a salir toda el agua y encauzarla desde luego al río Guanajuato. Comentar que el día de ayer, reitero, con la fuerza de la lluvia en tan poco tiempo, toda la acumulación de troncos, maderas y otros objetos fueron los que obstruyeron parte, por lo cual no se podía abrir por completo. El personal de la administración llegó a realizar desde luego la apertura completa para garantizar el cauce del agua.